Preguntas que arden llega gracias a Fruity Flex. ¿En qué situación estás actualmente con Topito? Bueno, voy a responder la pregunta. Exactamente. Después de lo que pasó, yo dije no. ¿No has considerado de repente perdonarlo? No, porque él y yo nos hicimos daño en ambas partes. ¿También sacaste los pies? Sí, también saqué los pies de plata. ¿Quién fue primero? Él. ¿Y tú te vengaste? No, ya no, ya era bromita. ¡Bravo! Bienvenido sea el momento en el que tú decides abrir este contenido para divertirte. Muchísimas gracias por estar suscrito en el canal. Muchas gracias por darle like, pero sobre todo muchas gracias por dejar tu comentario aquí abajo en la cajita. Y si todavía no estás suscrito en Premium, ¿qué esperas? Por 5 soles puedes disfrutar de todo el contenido exclusivo que subimos de Preguntas que Arden y muy pronto contenido exclusivo de Por Algo Pasan Las Cosas. Así que ya sabes, vuela, únete a la comunidad para que puedas disfrutar y te puedas vacilar con nosotros. La invitada el día de hoy. Ella viene a Lima desde Pucallpa solo con la intención de cumplir sueños y vaya que los hizo. Ha trabajado muy duro y todos nosotros la conocemos y a todos nosotros nos ha robado el corazón y nos ha robado más de una sonrisa. Quiero pedir fuertes las palmas para Dayanita. ¡Bravo! Por fin estás acá. Sí, después de cuántas veces que hemos conversado. Como 800 veces, pero es que tú paras full. Sí, hay días que a veces ya ni llego a veces a algunas cosas, pero ahí vamos, ahí vamos. Es la idea de poder trabajar, de poder hacer lo que a ti te gusta. De seguir trabajando, la idea de seguir haciendo money. Fichitas, fichitas, fichitas. ¿Cómo te va con el picante? Con el picante. Sí suelo comer ají, no digo que no, pero bueno, no sé qué tal son los ajíes de acá o el picante de acá. Bueno, te explico. Vamos de menos a más. En algunos casos, de repente, las preguntas se pueden poner un poquito más picantes que otras. No lo sé, pero empezamos por el lado de aquí. Y si me está haciendo agua la boca, tan solo verlo. Ah, es que el problema de las alitas es ese. Es que el sabor es muy rico. Bueno, vamos a ver, vamos a ver. He probado alitas, pero vamos a ver qué tal son tus alas. Por favor, yo creo que esto ya no necesita más. Empecemos de una vez. Agarra tu platito. ¿Tú también comes? Claro, obvio. Yo pensaba que solamente comía el invitado. No, y es la misma salsa. Si quieres, puedes agarrar la alita de acá. Es lo mismo que te sirven a ti. Es lo mismo. Confiaré en ti, entonces. Yo sufro con mis invitados también, pobrecitos. Tú, mientras que vas mordiendo, yo voy haciendo la pregunta. Ok. Ok. ¿Cómo decide ser actriz cómica? Siempre me ha gustado llevar el arte en las venas, como se puede decir. Desde muy pequeña, yo me gustaba, como en el colegio, actuar demasiado. Yo era la número uno de la lista de los colegios. Ok. Por ejemplo, en la escuela, en el colegio. Bueno, obviamente en el colegio no mucho, porque en el colegio solo empecé primaria y secundaria. Y de ahí dije, no, tengo que ir por otros lados. ¿Estudiaste hasta primero y secundaria? ¿Tengo que comer todo? No, pero si tienes hambre, come. Si no, puedes dejar. Ahora yo... Tuve que estudiar mi secundaria solamente el primer año, porque yo veía que mi mamá se sacaba la mujer para seguir trabajando, para seguir dándome todo lo que yo quiero, pero dije, no. Decidí, opté por yo trabajar y darle a mi familia, a mi mamá más que todo. ¿A tu mami? A mi mami, entonces, y es por eso que yo decido bailar, hasta incluso bailaba en la calle. Lo primero que yo siempre hacía era bailar en la calle. Me gustaba bailar mucho en la calle, entonces yo me decido hacer cómica cuando ya vi ese plus de que yo puedo hacerlo. Entonces me dio esa, me llamó la atención hacer divertir al público y es por eso que yo opté de dejar el baile por la comicidad. ¡Qué loco! Pero igual, o sea, igual estabas ligada al arte. O sea, primero empieza el tema... ¡Ah! No le picó. Pero está bien, es el primero. No te picó nada. No, no pica nada. Ok, sí come ají. Esa es una prueba de que sí come ají. Parece que es ají amarillo. Sí. Ah, tiene buen paladar. Ok, sí, es ají amarillo. Y de ahí, ¿cómo te das cuenta que la comicidad, que la actuación te gustaba y que tenías pasta para eso? Porque yo en el colegio, como te vuelvo a repetir, yo era en el colegio, me gustaba como que escuchaba una música o miraba una película o una novela. Por ejemplo, yo siempre he sido de la idea de que si en algún momento me ponen en una novela, quisiera hacerla de villana. Ok, la mala. Sí, por eso es que yo en una vez en un programa yo se lo dije a Ursula, novia, se lo dije que me gustaba mucho esa actuación y amo y siempre me ha gustado como interpretar el papel de ella y ser así. Y ser mala. Sí, sí. Por ejemplo, yo siempre me caractericé con la novela de Rubí. Ok. Ok, tú quieres ser Rubí. O sea, por ejemplo... ¿Pienes tu Rubí adentro? Sí, sí, hasta el día de hoy. Por ejemplo, yo he crecido en la pobreza. Ok. Pero nunca quise ser pobre. Ok. Siempre he optado por andar con otro tipo de gente, pero nunca me enosprecí a mi familia. Ajá, ajá. O sea, a mi mamá nunca negué a mi mamá, pero siempre he querido como que yo cambiar mi instinto personal de decir, no, yo no soy de ese tipo de gente. Y superarte además. Y superarme siempre más que todo eso. Pero ahí, como se puede decir, siempre hay el lado de que te va a unir, como se puede decir, tu familia a lo que es la humildad, ¿no? O sea, pero obviamente que eso nunca va a cambiar. Claro. Pero yo siempre he optado por querer más. Ok. Si es posible conquistar al presidente, lo conquisto. Ok, me gusta. ¿Cómo va? Bien, el picante, ¿todo bien? ¿Una buena presentación, una buena introducción? Sí, sí, está bonita. ¿No te ha picado mucho? Está muy rica, no pica nada. Bien. No es que no me ha picado mucho, no pica nada. Ok, ok. Vamos con la segunda entonces. Ok. Dale un buen mordijo. No, la segunda. Si estás a la segunda, ella quiere terminar más rápido. Sí. Ok. Ajá. Dale, un corranchi con amor, sí. Ajá. ¿De niña eras inquieta? Súper inquieta. ¿Eras de los que te castigaban o no? Mi papá me sacaba la mugre. Sí. Saborosa, Larita. ¿Está rica? Sí, sabrosa, sabrosa, sabrosa. Me encanta. Bueno. Eras súper inquieta. Siempre. O sea, y hasta el día de hoy yo no puedo estar sentada. No. Tengo que estar haciendo algo. Incluso me duermo, por ejemplo. Yo me duermo como que a las dos de la mañana y me levanto a cinco. Anda. No suelo dormir mucho y me gusta estar como que... Pero es súper poco eso, o sea... Sí, me han dicho que me hago daño yo. Claro, no es sano. Y entonces, este, me levanto y estoy así. Incluso cuando estoy en el canal, en el camerino, como que me están peinando. Yo como que le digo, ya, ya terminaste. Y siempre, siempre desde pequeña he sido muy traviesa. Sí. Siempre. ¿Cuál es el castigo? He sido muy imperactiva. El castigo que recuerdas de tu padre. Ah, que me rompió la cabeza. ¿Te rompió la cabeza? Sí, me rompió la cabeza. No, o sea, ni siquiera fue porque yo estaba haciendo travesura. Fue porque... Crianza antigua era eso. Porque no te sabías peinar. Un poco extremo también tu papá. Sí, o sea, lo que pasa es que la crianza antigua era como que muy fuerte. Pero, y es por eso que digo que mi papá fue una persona muy, muy agresiva. Era muy intenso en la hora, en el momento de criarte, de darte el cariño. No era de esos padres. Pero, como te puedo decir, doy gracias a Dios que a raíz de esos golpes, creo que me sigo manteniendo en pie. Bueno, qué bueno también que pudiste darle la vuelta a esa situación y sacarle algo positivo, ¿no? No solamente quedarte con lo negativo, porque me imagino que no la debes de haber pasado bien en ese momento. No, no lo pasé casi bien en toda mi niñez. Como yo siempre se lo digo, no tuve una niña muy bonita, pero tampoco lo quiero dar esa crianza sin en algún momento llegar a tener un pequeño. Pero qué bonito además eso que acabas de decir, ¿no? Porque finalmente es la parte del ser humano evolucionado donde no se quiere agarrar una mochila que no le corresponde y simplemente se queda con la enseñanza. Exacto. Incluso mi papá era de las personas de que si yo tenía que hacer casi todo lo que hacer en la casa, si es que yo no agarraba una escoba o yo no limpiaba la casa, lo que lo rendaba era como que para mí era golpes todos los días. Todos los días era el maltrato, el insulto y todo lo demás. No solamente hacia mí, sino hacia mi mami también. Hacia tu mami también. Y esto, ¿tú lo has hablado con él en algún momento? No, ya mi papito está en el cielo. Ya falleció mi papá y bueno, no pude estar en su fallecimiento, no pude estar con él porque yo, bueno, cuando yo estaba con toda esa rencora, ese odio hacia él, yo le dije que yo nunca iba a estar el día que se muera. O sea, yo tenía ese odio hacia él porque yo no veía ese cariño de padre hacia mí. Claro. Entonces yo en un momento tuve que decir muere y no te quiero ver y decirle muerte para él. Como te voy a repetir, no pienso llevar ese mismo camino que él capaz quiso llevar conmigo, de cambiarme y decir no, tú eres esto y tú haces esto porque yo te digo, lo tienes que hacer. Entonces el motivante de tu papá era querer cambiarte. Querer cambiarme. Y esa era su frustración. Sí, siempre era como que tú no eres mi hijo, te odio y quiero que te mueras. ¿Te llegó a desear la muerte? Sí. ¡Guau, de llenita! ¡Guau, qué historia tan fuerte la que te tocó vivir! Pero aunque no creas, yo mucho le recuerdo a mi papá porque yo a veces sufro porque hay gente que intenta hacerme mucho daño. Incluso cuando yo era pequeña siempre mi papá como que cuando me querían hacer daño él estuvo conmigo y sacaba las garras a veces y ahora como que cuando intentan hacerme daño como que yo no puedo y a veces digo, papá, llévame, yo no quiero estar acá porque hay gente que intentaba hacerme mucho daño. Hasta incluso me han deseado hasta la muerte, me han dicho un montón de cosas, pero a veces digo, creo que con decir esas palabras yo mismo me afecto y trato de seguir adelante, seguir trabajando, seguir luchando, seguir dando todo en mí. Noto ahorita con tus palabras que eres un ser humano muy fuerte, que ha pasado muchas cosas, pero que también esa fortaleza en algún momento naturalmente se puede quebrar. ¿Tú has pensado en tomar ayuda profesional? He tomado muchas veces. ¿Sí? ¿Y cómo te sientes con...? Me siento aliviada a veces. A veces hay unas terapias que te hacen romper cosas, que te hacen liberar de muchas cosas. Y he llevado eso y he llorado como una niña, pero a veces son tantos los recuerdos que yo a veces ya no aguanto. Y créeme que a veces cuando la gente me tila de muchas cosas o me insultan hasta en la red, me encierro en mi cuarto y digo, no, basta. Y a veces ya no aguanto y empiezo a llorar y 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 me canso de llorar hasta que me quedo dormida. Pero yo sigo adelante. Sigo adelante y digo, no, nadie me va a tumbar, nadie me va a derrumbar. O a veces le abrazo a mi mamá, pero no le digo, mamá, me pasa eso, porque a veces no quiero cargarle a ella mis cosas, no quiero decirle nada. Yo, al contrario, quiero que ella me siga acompañando. Yo no quisiera que mi mamá tampoco me deje, porque a veces yo tengo miedo de que me podría pasar algo. Tengo esa emoción muy, muy fuerte a veces de que siento que si mi mamá se va, yo me voy a... capaz, no sé, o me pueda pasar algo. Bueno, pero no pienses así, porque una de las cosas naturales en la vida, así como nosotros llegamos, también nos vamos. Lo importante es el mensaje que dejamos en las personas. Al margen de la relación agresiva que tú tuviste con tu padre, has podido quedarte con las cosas positivas. Has podido quedarte con el aprendizaje, que es lo más importante. Muchas personas se quedan con la víctima y no evolucionan. Sin embargo, tú sí has evolucionado. Sí, hasta incluso cuando yo fui a visitar a su tumba, yo a veces yo lloro ahí con él. Yo incluso a veces... una vez yo fui con unos amigos y yo casi todo el cementerio me pasé buscando porque yo en ese tiempo yo no sabía. O sea, yo una vez lo había visto en su nicho y después de mucho tiempo, porque mi papá está enterrado en la selva, después de mucho tiempo volví a irme y no la encontré y empecé como loca a llorar casi todo el cementerio buscándole, papá, ¿dónde estás? ¿dónde te has ido? Y cuando la encontré, como que me entró una gana de querer quizás sacarlo y no sé, y abrazarlo. ¿Tú conoces el perdón, Dayanita? Sí, sí conozco porque no soy de que si alguien me hace daño no soy de ir y decirle oh, no. Me molesto sí un momento, pero de ahí trato de buscar la manera de cómo conversar con esa persona. Y soy así, no soy mucho de guardar rencor ni odio ni nada. Tú sabes que yo no pretendo disculpar a nadie, con lo que voy a decir no pretendo disculpar a tu padre, pero sí hay una realidad y es que nosotros somos producto de lo que nos dieron nuestros padres y damos las carencias que nosotros podamos tener. Claro, eso es lo que también pues yo siempre entendí que mi papá, como siempre, cuando alguien venía a decirle oye, ¿por qué le tratas así a tu hijo? ¿qué es? No, yo voy a criar tal como a mí me criaron. Así es. Entonces, y ahora hoy en día tú no puedes hacer lo que te han hecho. No. Sino que tú tienes que darle la vuelta a la página y ser diferente con esa persona. Evolucionar. Sí. Por eso también me gustó lo que dijiste, que si en algún momento piensas ser madre, no vas a repetir nada de lo que hizo. No, porque incluso cuando yo estuve en un programa de televisión, no sé si supiste que yo supuestamente decía en mí que yo tenía un pequeño. Entonces, yo le di todo el cariño y el amor, hasta incluso cuando él vino acá, yo le compré lo que él quiso y estuve así. O sea, yo siempre he sido como que muy, muy este, hasta incluso a niños que, o sea, de mis amigos, sus hijos, soy como que, oye, cómprale a tu hijo, dale esto, dale el otro. Y yo soy así. ¿Y si has pensado de repente? En adoptar, capaz sí. ¿Sí? Ah, sí. ¿Pronto, pronto o no? No, por el momento, ahorita no, pero vamos a ir procesando. Ok, ok. Me gusta eso porque además yo, bueno, eso la comunidad lo sabe perfectamente. Siempre voy a respaldar y me parece, tu historia, lo que me acabas de contar, me parece increíble, pero me parece mucho más increíble cómo te quedas con las enseñanzas, cómo te quedas con lo positivo. Y es válido también que por ahí te vayas a un hueco. Es normal, es normal estar un rato en el hueco, pero siempre saber que del hueco se sale. Exacto. Siempre salimos. Ok, vamos a Yanita con la tercera. Eso es. Me gusta. Vamos, igual también, un buen mordillo. Oye, pero tú eres bien vivo, ¿no? ¿Por qué? Tú según tú dices que hay que comer las alitas, pero sin embargo tú solamente haces la finta de que vas a comer. No, no, mira, mira. Oye, si no has comido nada, mira, mira. Lo que pasa es que... Este es bien vivo. No, pero ya. Ahora ya me di cuenta, ya me di cuenta. Él hace que muerran la manzana. No, no. Él es de la bruja de Blancanieves que te hace muerder la manzana, pero él no lo come. O sea, solo lo besa y chao. Nada más, después me convierto en sapo. Vámonos, vámonos. Dale así un buen crunchy. Eso. ¿Quiénes son tus referentes en la comedia? No, muerde bien. Estoy haciendo lo mismo que tú haces. No puede ser. Yo encima me la creí. Yo le hago la pregunta pensando que había mordido. Yeah. Va. ¿Quiénes son tus referentes en la comedia? Aguroso. Referentes en la comedia. Te digo la verdad. No tuve referentes en la comedia. No, ¿por qué? ¿Qué es lo que pasa? De que yo, como te vuelvo a repetir, yo no he sido una persona que estuve en casa y mirando quién hace mejor comedia. Ni para mentir, porque no puedo decir que si, Julano de tal, es mentirte, ¿no? O sea, no tuve ningún referente. Pero conforme iban pasando los tiempos, sí tuve una persona que me llamó mucho la atención. Su manera de actuar, su manera de ser, su manera de la comedia, de pasar de la comedia a una novela. O sea, todas esas cosas es de Eugenio Derbez. Ok. Es muy, o sea, para mí es una persona muy chévere. Pero aquí en Perú, conforme iba trabajando y los tiempos que yo lo conocí, Jorge Benavís. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, sin duda es un referente para muchísimos aquí en nuestro país. Y por ejemplo, de Eugenio Derbez, ¿qué es lo que te gusta? Lo que me gusta de él es que cuando hace su comedia es, y más aún cuando a veces se cambia de mujer, porque a veces hay personajes que le tocan, es muy, súper gracioso. Y más aún la familia peluche, cuando estuvo en la familia peluche. También cuando estuvo en Dora, la exploradora, la película, me encantó un huevo. Sí. Es que es muy bueno, porque es muy camaleónico. Sí. Que transforma la voz, se transforma el físico. Y las voces también, como que se pasa de niño a una persona de edad. O sea, son varios factores que siempre he ido guiándome. Y de aquí, aparte de Jorge, por ejemplo, tú has trabajado buen tiempo con, no solamente con Jorge. Con Dani Rosales también. Dani Rosales es muy bueno, es un buen comediante también. Es como que mi padre televisivo también, como se puede decir, porque él me ayudó a entrar a la televisión. Y voy a decir que sí es un buen comediante. Sí, claro. A pesar de los años, se sigue manteniendo también. Y sigue llevando su alegría y su chispa al público entero. Ok, me gusta eso. Vámonos con la siguiente. La vivo muy tranquila, la verdad. Ya estoy andando en preocupación. Pero ya vamos saliendo de los niveles más suavecitos. Así que vamos entrando. Esto se va calentando de a poquitos. Vámonos a ver. Y es la cuarta. No, y se agarra la última. Uy, no. Déjala nomás. Ahorita la quiero ver. Sí, tranquilita. Sí, sí, sí. Ya vamos. Vamos, dale. Dale con él. No, ¿qué estás haciendo? Estoy conmigo. No, le estás sacando la salsa. Pero igual pica, porque la salsa queda ahí. Sí, pica. Sí, pica. ¿Has sufrido de bullying? Nunca. ¿No? ¿En el colegio? No. ¿Tú has bulleado? Porque no has sufrido, has sido porque es bulero. Claro, obvio. Sí. Sí. ¿Qué cosas hacías? Muchas veces. ¿Qué hacías? Una vez me habían puesto de brigadier en el colegio. Ok. Y entonces... Ah, aplicadita. Ah, ya. O sea, era aplicadita. O sea, soy inteligente en algunas cosas. Pero a veces no me salen algunas palabras. Entonces, me habían puesto a cargo de brigadier. Ok. Y yo era como que... Una vez faltó la profesora al colegio. No faltó, sino llegó tarde. La profesora Flor. Ya la quemó la piel. Entonces, este... Me pusieron a cargo a mí. Entonces, me dijeron... Si no te hacen caso, tú pon regla y... Ok, vamos, dale. Le digo a los niños, pasen al salón que la profesora va a llegar en un momento. Algunos me hicieron caso, como que la clásica, ¿no? Hay algunos niños que ya... Desde ahí empezó a salir la rubia. Desde ahí empecé... Claro, claro, claro. Pasen al colegio que va a llegar la profesora. Pasó. Y faltó un niño que no quiso ingresar al colegio. Uy, uy, uy. Pase al salón, por favor. Porque, pues, ¿quién eres tú? Y me hizo correr todo el plantel del colegio. Y viendo que no le alcanzaba, agarré el palo y lo lancé. La palmeta, porque esa era palmeta. Ese palo. La palmeta, claro. Lo agarré y lo lancé fuerte. Y le cayó... El palo cayó delante de él y él se tropieza con el palo y le rompe la boca. Se le rompió la boca. Y me mira con cara de mala la otra. Me mira bien con cara de mala. Y entonces vino la directora y todo. Llorando el niño, llorando, llorando, llorando. ¿Qué pasó? Se cayó. ¿Se cayó? Se cayó. ¿Y por qué? ¿Cómo así se cayó? No, porque incluso yo le había puesto el palo ahí, pero él no se dio cuenta. Y no se había dado cuenta y se tropezó, pero no fue mi intención. No, pero te creyeron de todas maneras. Me creyeron. O obvio. Y entonces yo... Se fueron, fueron a la dirección, vinieron sus padres. Es que, señora, yo no tuve ninguna intención de hacerle daño a su hijo. Lo siento. Y fueron sus padres la próxima vez. Te va a ir peor. Así que no haces paso. Claro, porque los padres sí te creyeron, la directora también, pero él no, porque él sabía lo que habían hecho. Eso ha sido en la primaria. Por si acaso. Por si acaso. ¿Cómo se llamaba mi compañero? Paolo Piero, creo, no sé. Entonces, ya, en la secundaria fue otra. Como en la secundaria entras a un colegio nuevo que no conoces a nadie. Ok. Entonces, yo estaba, me voy en colegio y todos estaban presentándose. Hola, estoy jugando de tal. Y esto que el otro, profesor. Cada profesor que venía te tienes que presentar. Y como yo no conocía a nadie, porque yo tenía que ser la popular de ese salón. Ok. Entonces, le digo a mi amigo, préstame tu cuaderno, pues, ¿no? Préstame tu cuaderno o regálame una hoja. No. Entonces se para y empieza a saludar. Hola, soy el niño tal. Y como no me prestó lo que yo quise, agarré su silla y lo puse para atrás. Y a la hora de sentarse, se golpeó la cabeza. Y yo le dije, ¿qué te pasó? Lo siento. Y se cayó. Y se rompió la cabeza. No, 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 no. Solo, solo ves. Solo fue con nada más. Ay, ya. La que se rompió la cabeza fui yo una vez, por tonta. Cuando me preguntaste de mi, si era traviesa. Ajá. Sí, una vez mi papá, mi papi, como mi mamá en ese tiempo llevaba, se iba a la iglesia. Ajá. Entonces, los niños a veces se quedan jugando afuera. Entonces, yo me quedé jugando en un minimarket. Y el minimarket había las barandas para jugar, supuestamente. Pero no era para jugar, sino que es... Eran barandas. Entonces, yo, pa, me voy a dar la vuelta y me choco contra el filo del muro. Del cemento. Me golpeo y, pa, me levanto, no me doy cuenta. Entonces, caminando, caminando, me toco la cabeza mojada. Y veo sangre como empecé a correr. Ahí me quedé así media tonta. ¿Te dieron puntos? No. Me pusieron el paradrapo. Ahora no fue tan grave. Salieron algunas ideas, nada más. Sí, algunas. Ok, ok. Vamos avanzando bien. Esto está... Ajá. Está acelerada. Esto está acelerada. Vamos con esta. A ver. Lima es un horno. Y en este verano hay algunos distritos que vienen soportando altas temperaturas de hasta 35 grados. ¡Qué calor! Se han puesto a pensar lo importante que es mantenernos hidratados. Ah, y por eso, para ayudar a recuperar los líquidos y electrolitos perdidos causados por los golpes de calor, está Frutiflex, la única bebida rehidratante con 50.000 equivalentes de sodio y agradable sabor que nos ayuda a reponer los electrolitos esenciales que pierde nuestro organismo en caso de deshidratación. En este verano con Frutiflex, hidratarse es muy fácil. Gracias, Frutiflex. ¡Mmm! 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 No me gusta llevar, odio a nadie, nada por el cielo, el que me quiere odiar, que me odia. Yo sigo trabajando. ¿Qué pasó? No, una pestaña dentro del ojo. ¡Mmm! 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 No, pero no es la pestaña, de verdad, no te miedas, ¿no ves? No te agarres el ojo con el ají porque eso sí te va a aplicar. No, igual, vale. Entonces no tienes rollo con nadie. No, no tengo rollo con nadie. Como yo siempre digo, yo a mi trabajo voy a trabajar, no a ser amigo. Ajá. ¡Ah! ¡Qué fuerte! Cuéntame. Ok, ya. Entonces ya con esa premisa ya vamos entendiendo que tú simplemente trabajas. Yo me voy a trabajar. Me llevo muy bien con todo. El que quiere llevarse conmigo bien, chévere. Y si tú me quieres odiar, bueno, ya es tu rollo. Ok. Pero yo sigo trabajando así sea con mi peor enemigo. ¡Ah, sí! Eso me enseñaron. Ajá. Ajá. ¿Y por qué mira como Rubí? No, 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 no. Eso me enseñaron. Ajá, 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 ajá. Bueno, pero finalmente ya tú tienes un bloqueo. Entonces no vas a permitir que nada ni nadie te venga. Espérate que todavía no, espérate. No vas a permitir que nada ni nadie venga a atormentarte. A tumbarme. No. No te importa. Ajá. 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 ¿Qué es lo que más te gusta hacer? ¿Tienes algún hobby? ¡Fabroso! ¿Qué pasó? Ya quiero irme. Lo que me gusta es cantar. Ok. Me gusta cantar mucho. Me gusta como que cuando canto siento que me inspiro bastante. Me gustan las baladas. Me gusta sufrir demasiado. Ya. O sea, tú eres la típica. Porque yo soy, por ejemplo, el típico. Cuando estoy mal, necesito la canción que me haga peor todavía. La corta vena. Ya, por ejemplo. Esa, esa es la que nos gusta. Yo me siento mal. Sí. A veces opto por callarme, irme. Digamos, si mis amigos dicen, vamos a andar. Me gusta ir como que, andar sin rumbo, sin saber a dónde estamos yendo. O irme, digamos, a una carretera sola, donde no pasan muchos carros. Pero más opto por cantar. Sí, pero esto es más que nada hobby. O sea, ¿no lo has visto en algún momento con que, ah, me... ¿Como negocio? Ajá. No es negocio. Muy pronto. ¡Ah, ah! ¡Ah, canijo! Muy pronto se viene mi videoclip. ¡Ah! Con videoclip y todo. ¿Me estás hueveando o me estás hablando en serio? No, te estoy hablando en serio. ¿En serio, de llenitas? En serio. ¿En qué género? Voy a sacarlo en salsa. ¡Qué chévere! Es una canción muy bonita. Que es como que... Para algunas chicas tontas, así como yo, que pasó por amor y desamor. Y después nos fuimos a la mierda. No son cosas así. Ok, ok. ¿Escrita por ti? No, no, no. Es un cover, pero yo lo transformé en salsa. ¡Qué chévere! Y ese proyecto, ¿lo piensas lanzar en este 24? Sí, lo pienso hacer en este... El lunes lo grabo. ¡Ah, ahorita! Sí, este lunes lo grabo. O sea, el lunes. No sé cuándo va a salir esto, pero voy a grabar un lunes. Ok. ¿Un lunes voy a grabar? Un lunes voy a grabar. Cuando esto ya esté emitiendo, ya lo grabaste. Ya, ya lo grabé. Sí, ¿y piensas dedicarle tiempo, por ejemplo, a grabar un disco? ¿Piensas dedicarle tiempo a hacer la gira? No, voy a grabar dos discos. ¡Hala, mierda! Dos discos. Dos discos. Sí. ¿Con cuántas canciones? Uno cantando y el otro pido, disculpa, pues no capaz no me ha gustado el público. Y bueno. Por si acaso, pues amigo, para que no se vayan. Para que no se vayan. Para que no se vayan los seguidores. Ok. Ya, entonces, ¿sí lo estás tomando en serio? Sí, lo voy a tomar en serio en el canto. Pienso hacerlo. Uno porque me gusta cantar y otro porque me lo han propuesto, pues, ¿no? Me lo han propuesto, entonces me pareció muy paja la idea. Y ya, adelante. Qué chévere, te felicito, de verdad. Me encanta esa iniciativa de querer cumplir. Déjala ahí. Porque ya se quiere ir. Esta que quiere comer rápido porque ya no aguanta. Ya el picante quiere terminar así. No, es que sí me gusta el picante. Pero este no. Sería chévere si le echan limoncito. ¿Qué quieres? Ceviche, tú. Son galitas. Sería rico si le pones su cebollito, su limoncito, su canchira y su camote, dice. Con unas alitas acevichadas. Qué rico. Pero no se puede poner tanto picante. Ok, me gustó. Entonces, próximamente, se nos viene. La próxima, ¿sabes qué hace? ¿Qué? Lico, es ají, limo. Ajá. Y lo echas. No te anticipes. Ya es la próxima. Tranquila. Dale. No me digas que hay otro más picante. Acuérdate que ahorita, mira, ahorita ya estamos en la séptima y en la octava. Y de ahí vienen las tres de premium. ¿Es que la premium es fuerte? Si tú pediste limo, te vamos a dar limo. Ok. Vámonos con la siguiente. No, ya no, ya era promista. Vamos a la siguiente. Ok. Vámonos, dice así. Igual también, ¿ah? Con un crunchy, con su crunchy, dale. Eso, mami, dale. No le saces. No, lo estoy sacando. Ok. Claro. ¿En qué situación estás actualmente con Topito? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, voy a responder la pregunta. Exactamente. Estamos llevando una relación muy bonita. No. No como parejas. No. No porque la relación no funcionó. Ok. Nos llevamos muy bonita en lo laboral, más que todo. Nos hemos congeniado, hemos hecho una buena dupla, ambos. La pasamos súper chévere, como patas, nos llevamos muy bien. Pero ahorita en una relación sentimental, no. Ok. No lo retomé. Él está con su vida tranquila, yo igual con la mía. Cada quien solo se devuelve su trabajo y... Así empecé yo. Claro. Y ahora te estoy más enamorado que nunca. Pero sí, así empecé yo. Así de que no, que somos amigos, nos llamamos bien, trabajamos juntos. No, al inicio, al inicio sí era como que, o sea, intentábamos ocultar. Pero de ahí salieron las cosas. Nos llevábamos muy, o sea, éramos una pareja muy bonita. No voy a decir que tuve momentos malos, como toda pareja tiene sus altos y sus bajos. Claro, eso es natural. La pasamos muy chévere, pero después de lo que pasó, yo dije no. ¿No has considerado de repente perdonarlo? No, porque él y yo nos hicimos daño en ambas partes. Ah, ok. No solamente lo digo por él, lo digo también por él. También me tiró... ¿También sacaste los pies de plata? Sí, también saqué los pies de plata. ¿Quién fue primero? Él. ¿Y tú te vengaste? Sí. Más o menos. Ok, pero me... No es venganza, sino que, o sea, no sé, pues, no, a veces tiene uno como mujer y otro como hombre también tiene un pequeño desliz, pero a veces uno trata de hacer las cosas bien, pero conforme ya vas viendo el trato de esa persona hacia ti, como que empiezas a desequilibrar las cosas. Ahora, pero hablan muy bien de ambos lo que estás hablando tú, porque se ve que son muy maduros, que finalmente sí pudieron reconocer que una relación amorosa no dio para más, pero sin embargo sí funcionan como dupla para el trabajo. Ojo, no vamos a perjudicar algo que beneficia a ambos por algo que se puede manejar, ¿no? Exacto. ¿Y tú estás abierta a conocer a alguien...? Dispuesta a todo. Sí, te quieres volver a enamorar. Sí, aunque no creas, él me ha traído. Sí, pues, sí, yo sé, pero igual uno nunca sabe. Porque incluso yo quería venir aparte, pero de ahí él me dijo, te puedo llevar. Es que yo no quería comprometerle nada, pues, yo ya vamos, pues, vamos. No, pero si se llevan bien. Nos llevamos muy bien, de la puta madre como patas. Claro. Pero después de eso ya como que cada quien hemos conversado. Al principio ni yo ni él no entendíamos las cosas, pero de ahí poco a poco íbamos procesando y dije no. Obvio, porque son cosas dolorosas además, ¿no? Exacto. Entonces, tiempo al tiempo, hay que respirar. Lo más importante es que haya respeto y que se... Llevamos muy bien nuestra relación de padres caninos. Ah, bien. ¿Y tienen tenencia compartida o no? No, no, no. ¿Tú te dedicas a...? Yo tengo lo mío y él no. Ok, perfecto. Mira, a ver, vamos rápidamente a la última alita y de acá nos vamos rapidísimo. Pero, mira, eso es lo malo. El Yanotti no ha comido nada. ¿Cómo que...? Oye. Oye, mira, está todo. Mira todas las alitas. No sé si me hacen un paneo de todas las alitas que ni siquiera se ha comido. Mira. Pero escúchame, yo me comía hasta los huesos. Escúchame. ¿Cuántas alitas son? Ocho. Ocho. Más tres de premium son once. Once. ¿Verdad? Esta es la tercera entrevista del día. ¿Cuántas voy comiendo ya? Ah. Ah, claro. Y de acá tengo una más. Ya. Ah, soy flaquito, pero nunca tanto. Tampoco, pues nunca tanto. Ok, entonces. Si él lo dice, yo no sé, porque yo llegué tarde. Sí, eso sí es verdad. Llegó tarde, pero como yo... No, llegué tarde porque a mí me han citado tarde. Así que por si acaso, no van a decir que la llenita es así siempre. No. Ya, ok. Vamos con la última. Ya no falta nada, ¿ves? ¿Qué? Ah. Dice así. No. Dijo mí. Dijo mí. Dijo mí. Eres rapidísima, eh. Rubí, eres rapidísima. Dijo mí. Dijo mí. Dale. Ya. Ajá. No saques nada. Sí, no estoy sacando. Dale, ahí, dale. Am así, am. ¿Cómo te amistaste con JB? Ok. No pica nada esto. Seguro. Seguro. Tanto drama hacían los otros invitados. No pica, no pica, no pica nada. Se está aguantando, pero hasta el alma, se está aguantando hasta el alma. Dieguito, eso es. No pica nada, no pica nada. Ok. Ok. ¿Cómo me per... ¿Cómo era? ¿Cómo te amistaste con Jorge? A eso voy a llegar. A veces, a veces uno tiene como que la idea de decir yo soy y porque yo soy, me van a necesitar. Ya yo, en ese momento, no pensé específicamente en eso, pero a veces, a veces, en los trabajos también hay pequeños problemas que solamente Jorge y yo lo sabemos, nunca pienso decírselo. En el sentido de cuáles fueron las palabras que, nunca pienso decírselo al público, pero el Dios sabemos cuáles son las palabras que él me las dijo a mí y yo sé cuál fue el motivo que ellos reaccionaron a hacer ese problema. O sea, a ti te dijeron algo que a ti te dolió. Me dolió. Pero de ahí, pensándolo bien las cosas, fue porque yo también estuve en un momento muy estúpido. Yo mezclaba tantas cosas y decía, no, pero me van a entender. Pero a veces uno mismo se hace daño porque estás dañando a tus trabajos y faltando al respeto a tus compañeros y a tu jefe que confía que tú vas a llegar en el momento que te necesito. Pero sobre todo también te faltas el respeto tú misma. Claro, porque tú misma te haces ver que no haces valorar tu personalidad y no valoras a tu trabajo. Y eso sí yo aprendí, aprendí demasiado, te lo juro. ¿Y cómo así? ¿Cómo así se amistó? Sí. ¿Cómo se da esa primera reunión? Yo tuve una conversación en ese tiempo con Topito, conversamos, él me aclaró los temas, incluso él me aconsejaba, él me decía. O sea, como un, bueno, yo lo puedo decir que es como un padre Topito para mí, fuera de mi relación, se convirtió como un padre. Claro, obviamente. Entonces él me aconsejó, me sentó, me dijo, tú, tú vales esto, vales el otro y tú tienes que pensar bien las cosas, no solamente pienses con la cabeza caliente, tienes que sentarte. Y buscar la manera de cómo conversar con él y llegar a él, porque yo sé que ambos estuvimos dolidos. Y a veces hay gente que te llena de tantas cosas en la cabeza, pero para eso está esta persona que me ayudó. En tu cable de tierra. Sí, a pesar de decir, basta, esto es tu lugar y tú tienes que pertenecer a ese lugar. Claro. Y es por eso que le han agarrado odio a veces. ¿Tú buscaste a Jorge? Yo busqué. ¿Tú lo buscaste? Yo lo busqué. Yo le escribí mediante Dani Rosales, porque incluso yo hablé con Dani, le dije, Dani, incluso la primera vez que yo me salí del programa, al día siguiente Dani, como trabajamos en otro lado, en YouTube, trabajamos en la comedia. Sí, claro, yo sé. Entonces, Dani me llamó y me dijo, oye, ¿por qué has hecho esto? ¿Qué te parece si tú vas y conversas? Y como yo estaba todavía con ese rencor, no rencor, sino como con un poco de olidad, dije, no, que estás loco, que cómo voy a hacer eso, que es como que para mí en ese momento, dije, es como rebajarme. Claro. Entonces, mi cable tierra. ¿Te centró? Me centró y me dijo las cosas como son. Y accedí a hablar con él, conversé con un señor Jorge, le dije, ¿si nos podemos reunir para conversar? Y yo, sí, claro, nos reunimos. Y estaba como que un poco palteada. Sí lloré, lloré pidiéndole disculpas, perdón por lo que pasó. Y conversamos y aclaramos las cosas, pero hasta ese momento todavía no había una decisión como que, ya, ok, regrésate, pero no. Porque hay gente que dice, ay, seguro ya lo pronalizaste. No. Íbamos procesando, procesando, conversando, conversando y se dio la oportunidad de volver a trabajar con él. ¿Él te lo pide o tú se lo pides? No. Él me dijo, cuando tú quieras, las puertas de la casa están abiertas para ti. Ok. Y yo dije, ok, permiso, puedo ingresar. ¿Y cómo quedaste con la chola? ¿Cómo quedaste en el programa? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Terminé mi contrato y yo dije, gracias a todos, muchas gracias. Aprendí un poco más, les deseo muchas bendiciones y también bien. Fue una bonita experiencia. Sí, fue una bonita experiencia. Sí. ¿Y ahora cómo viene esta nueva etapa con Jorge? Muy bien, ¿ah? Muy bien, estamos bien recargados. Hay nuevos compañeros también. Hay amigos también ya antiguos que dejé. Y la pasamos bien. No pensaban que iba a llegar. Y ahora ya estás tranquila. Ya estoy bien, ya estoy bien. Ya te sientes bien. Estoy tranquila, estoy bien, estoy feliz y a seguir trabajando. Y de eso se trata. Y de eso se trata. Talentosa, bella e inteligente, Dayanita con nosotros. Vuelve las páginas para ella. Muchísimas gracias por venir. Muchísimas gracias por la buena onda. Por más que hayas aguantado, yo sé que te picaron, mi celita. No, no me pican. Hipócrita que es esta. Te lo juro que no me pica. ¿Nada? No. Ahora, te veo con la boca un poquito hinchada. O sea, la boca te he hinchado. Hay otras cosas que se hinchan más. La cara, la cara. Se pone roja. Se pone roja, es verdad, es verdad. Mi reina, dile a la gente, por favor, dónde te ubican en redes sociales. Tengo como Dayanita Show en todas mis plataformas y para mi canal adulto. ¿Se viene onlino? Sí, tengo. ¿Tienes onlifan? Ah, pues háblame, no me hagas así. Tengo Lover Fans. ¿Qué es eso? Es como el onlifan, es lo mismo. Es lo mismo, es otra plataforma, nada más. Solo que es diferente nombre. Lover Fans. Lover Fans. Y también con membresía. Obvio. Todo igualito. Háblate con descuento, como el 5%. Así que ya saben, entren a Instagram, entren a Facebook, a TikTok, pero sobre todo también entren a Lover Fans. A Lover Fans y van a ver todo un poco. De todo un poco. Menos a Lucho todavía. A Lucho todavía no sale. Vamos explorando. ¿Quieres conocer el pajarito? Suscríbete. Ok, ustedes ya saben que nos volvemos a encontrar el lunes en Por Algo Pasan Las Cosas. Que tengan un excelente fin de semana y que sus recuerdos siempre les roben una sonrisa. Paz y amor siempre. ¡Chau! ¿Con qué actor peruano te gustaría hacer una escena de Chape? Eso está bien... Bien viva eres tú, ¿no? Todo te la sabes. No hay ninguno que diga este. El que siempre, siempre a mí me llamó la atención. Que en ese tiempo estaba también Paco Bazán. Ok, Paquito. ¿Por qué? Me gusta porque... ¿Te gustan los futbolistas o qué? No, 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 no. No, no es que me gustan los futbolistas. ¿Por qué te pones nerviosa? Me gusta los futbolistas. ¿Qué pasa? Está sudando de un momento a otro la chica. ¿Qué pasa? Es que me gustan los futbolistas. Ok. Nunca me llamaron la atención. Preguntas que arden llegó gracias a Fruity Flex.